Música Desperte bien agüitado, todo crudo y desvelado Dispárame una cerveza o un refresco bien helado Compra présteme una lana, te pago el fin de semana Es que ayer me fui de fiesta, yo ya amanecí sin nada Ya me regañó mi vieja, me puso como camote Porque no le di su chico y llegué bien borrachote Andaba bien enojada y me tumbó de la cama Me mandó a dormir al suelo, cinco vijos y sin almohada Pero quien me quita lo bailado, quien me quita lo bailado No traigo ni pa' comer, pero hayamos de aventado Arremangando morritas, bailando bien repegado Quien llora me esté muriendo, quien me quita lo bailado La verdad ya ni me acuerdo de lo que pasó en la fiesta Empezamos con tequila y le seguimos con cerveza Pa' no hacerte el cuento largo, tomamos hasta bucanas Después de dos, tres botellas, nos pusimos como arañas Ya me regañó mi vieja, me puso como camote Porque no le di su chico y llegué bien borrachote Andaba bien enojada y me tumbó de la cama Me mandó a dormir al suelo, cinco vijos y sin almohada Pero quien me quita lo bailado, quien me quita lo bailado No traigo ni pa' comer, pero hayamos de aventado Arremangando morritas, bailando bien repegado Quien llora me esté muriendo, quien me quita lo bailado Pero quien me quita lo bailado, quien me quita lo bailado No traigo ni pa' comer, pero hayamos de aventado Arremangando morritas, bailando bien repegado Quien llora me esté muriendo, quien me quita lo bailado